Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la última actualización del juego, con la versión 5.2, se vinieron algunas filtraciones nuevas, no hay ninguna imagen porque no hubo ninguna descarga de datos. Entonces, vamos a empezar con lo que creo que a la mayoría le va a interesar y son las habilidades de Axel Brody, prácticamente confirmándonos que el duelista del bloqueable que va a aparecer a principios del mes de diciembre va a ser Axel Brody, precisamente. Más o menos ya sabíamos que iba a ser él, por la frase, pero ahora ya es 100% seguro con todas estas habilidades. Desgraciadamente, todas las habilidades que vamos a ver hoy no tienen descripción, así que no sabemos exactamente qué es lo que hacen, excepto por una que vamos a ver más adelante, no es ninguna de Axel Brody. Entonces habrá que esperar hasta que sea desbloqueable para saber qué es lo que hace cada una de ellas. Lo que sí es que, como había inferido antes, me imagino que varias de estas van a poner el monstruo insignia de Axel, para no tener que comprar la caja vieja en la que salía este monstruo. Pero bueno, vamos a empezar. La primera es Volcanic Burning Deck. Esta me imagino que va a ser un poco de daño de efecto cada vez que actives un efecto volcánico. Digo, yo sé que es un poco raro por el hecho de que los efectos volcánicos son precisamente daño de efecto, entonces esto haría aún más daño de efecto. Pero también me imagino que es para compensar el hecho de que le estén partiendo a la mitad todos los daños y que también te obliga a usar varios monstruos volcánicos. Te obliga a hacer, pues, el deck volcánico. Y bueno, aquí obviamente no creo que sea tanto el daño que haga. A lo mucho, estaría viendo que haga 200 daño, igual que la habilidad de Odion, de cuando usas las trampas. Pero igual, posiblemente nada más sea nada más 100 puntos y listo. Nada más como un daño extra cada vez que usas algo. Inferiría yo. Luego tenemos misión final, Final Mission. Aquí sí no sabría decirles qué es lo que podría hacer. Me imagino que es algo relacionado con Jim o lo que sea que haya hecho Axel junto con Jim para poder rescatar a Jaden. No sé, algo por ahí debe de haber. Alguna carta que haya usado también podría meterlas por ahí. Y luego tenemos tres habilidades que son Blaze Accelerator. Uno es Recovery, otro es Reserve y otro es Deployment. Aquí lo más seguro es que Recovery sea para recuperar los Blaze Accelerators. Reserva tal vez sea para activarlo desde fuera del deck. Algún Blaze Accelerator. Y Deployment seguramente va a ser para hacer un daño extra con el Blaze Accelerator. Y bien, recuerden que hay varios diferentes Blaze Accelerator. Aquí me imagino que se refiere más al Tree o al común y corriente. Pero igual hay otras que son como trampas para estos. Pero también puede ser que alguna de estas habilidades esté mal traducida. Y que en realidad diga Reload al final. Ya con eso sería como la carta de trampa que aún no tenemos. Y también lo menciono porque la siguiente habilidad se llama Reloading. Entonces lo más probable es que alguna de estas haga exactamente lo mismo que la carta. De descartar un monstruo volcánico, robar una carta. O que también te pueda poner la carta en el campo. Ya que creo que es mejor eso para poder sacar al monstruo insignia de Axel. Luego tenemos Volcanic Force. La cual me imagino yo que simplemente es un boost en ataque para los monstruos volcánicos. Así como varios personajes tienen un boost para sus monstruos. Y luego tenemos Fight on the Frontlines. Igual me imagino yo que va por algún boost de ataque o de defensa. Ni idea. Luego tenemos Maximum Fire Power. Aquí tal vez sea como la Tortuga Catapulta que pueda sacrificar monstruos para poder hacer un poco de daño de efecto. A mí creo que sería demasiado poderoso hacer eso. Y por último Fire Reload. Igual como dije, como no tenemos ninguna descripción, no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Pero son muchas habilidades. Así que me imagino yo que varias de estas van a ser exclusivas para eventos. Para que lo use el Axel Brody contra nosotros. No tanto que las usemos nosotros. Pero bueno, díganme ustedes qué es lo que opinan en los comentarios. Cuáles creen que sí sean para nosotros y cuáles no. Luego nos pasamos a habilidades que seguramente van a ser para eventos. La primera es Majestic Guardian. Estoy casi seguro que esta va a ser una nueva habilidad para los Majestic. Que es la que nos van a dar en Diciembre. Ya que nos van a volver a dar una habilidad para Yusei y Jack. Y bueno, la única habilidad que nos queda para ambos es una de Assault Mode. Y se me hace un poco raro, por eso es que no la incluí en mi video. Porque dije, no, pues esto no tiene nada que ver con Assault Mode. Así que me imaginé yo que iban a poner alguna nueva habilidad. Entonces tal vez sea esta, Majestic Guardian. Y luego tenemos Silent Magician Advent. Esta seguramente va a ser exclusiva para que la usen contra nosotros en algún evento. Tal vez algún evento de Crónicas Duelistas para DSOD. Que serían las primeras Crónicas Duelistas. Ya que pues este año precisamente toca que empiecen las Crónicas Duelistas de DSOD. Del mundo anterior. Y luego por último tenemos la habilidad, la única habilidad que tiene de descripción. El Gagaga Academy After School Club. Me imagino que está un poco mal traducido, pero bueno. Y lo que dice es, puede ser usado si tus puntos de vida están en 2000 o menor. Desde el principio del turno 6 en adelante. Juega un Gagaga Girl y un Gagaga Magician desde afuera del deck. Esta habilidad se lo hace poder usar una vez por duelo. Esta seguramente es para duelos. Debido a lo que dice de 2000 puntos de vida menos. Casi siempre la de los de los TAG siempre empiezan con estas oraciones. Digamos, de que a huevo puntos de vida tal. Pero bueno, igual podría ser que sea para nosotros. Porque la verdad no la siento tan poderosa. Digo, sí, te garantiza un X, Y, Z, ¿verdad? Bueno, no, incluso aún más poderoso que eso. Porque el Gagaga Magician se puede cambiar de nivel entre 1 a 8. Y luego la Girl le puede copiar el nivel. Así que básicamente está asegurando cualquier X, Y, Z, entre rango 1 a 8. Que nada más te pida dos monstruos. Así que sí está demasiado poderosa. Digo, yo sé que aquí muchos me van a decir de que no. Pero es que ahorita no hay tantos X, Y, Z, poderosos. Solamente algunos de rango 4. Entonces, bla, bla, bla. Pero aún así, o sea, conforme pase el tiempo. Esta cosa se va a hacer demasiado poderosa. Y nada más necesitas pagar 2000 puntos de vida. Para asegurar un mono en el campo muy, muy poderoso. Entonces sí, seguramente va a ser exclusiva para los duelos DAG. Ya que no vería Konami, danos esta habilidad. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que no nos vayan a dar o no? Y eso sería todo por estas filtraciones. Como dije, no son muchas. Porque no hubo una descarga de datos. Simplemente fue la actualización del mismo juego. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Para no perderse de más videos, más filtraciones y más cosas de DL. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!